Buenas familias, vamos a ver acuario en el día de hoy, empezamos por la salud Bueno, podemos tener molestias especialmente en la espalda, en la zona lumbar Cuidadito con esta zona hoy, puede dar un disgusto si hacemos cualquier movimiento extraño Vale, ojito, precaución En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero Bueno, es un día ideal para cambiar de trabajo, empezar un trabajo nuevo Lo mismo un negocio, todo lo que sea, comienzos, está muy bendecido en el día de hoy O sea que si tienes algún pensamiento de este tipo, de un negocio nuevo, de un trabajo nuevo Está, como digo, bendecido, súper indicado En cuanto al amor En el amor, mira, también es una renovación de las dos cosas, lo que está indicado hoy Si no tienes pareja, una pareja nueva sería muy fácil y sería muy provechosa Pues sería una pareja que contribuiría mucho a la relación, ¿vale? Y si tienes pareja y no quieres cambiar, ¿verdad? Pues es el momento de hacer planes juntos, de hacer proyectos más a medio y largo plazo, ¿vale? Sería muy interesante y muy beneficioso para la relación Gracias por ver el video